Y esa canción está dedicada a todos los que yo sé Algún día ha perdido a su padre Y se la canta, con su grupo en vivo ¡Li Fafi Manción! ¡Siete de octubre! ¡Familia Antonio! ¡Soy un chiste campesino que no viene a la ciudad! A buscar un padre que no viene a la ciudad Por que eres un mal padre, por que hay un mal Pobre de mi hijita, yo no me gusta su vida Por que eres un mal padre, por que hay un mal Pobre de mi hijita, yo no me gusta su vida Pero yo, no sabes a mi tú Yo ya soy hombre de señal Para que haya tu compa Para que haya tu compa Pero ven en él Yo no estoy en el medio de nadie Que me voy a hacer señor Chorri, sacoco, chorri Con mi tío, con mi tío, con mi tío Rico, rico Con mi tío, con mi tío, con mi tío Que queda en la ciudad Yo, 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 yo Porque me, yo, 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 yo Porque me, yo, 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 yo Porque mi viejita llorando con tu deseada Porque yo no me paga Porque mi vida Porque mi viejita llorando con tu deseada Pero yo, 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 yo Yo ya soy hombre de señal Para que haya tu compa Para que haya tu compa Pero en él Yo no estoy en el medio de nadie Que me voy a hacer Así lo que soy yo Porque mi viejita llorando con tu deseada Porque mi viejita llorando con tu deseada Y no te he ido Yo no te he ido Y no te he ido No te he ido Yo soy de patricinos de buena nacional, a poco el mundo del que no me reconocieron Pobre mi viejita, llorando me senta su vida Pobre mi viejita, llorando me senta su vida Pero yo, yo, no sé a ti, yo soy de patricinos de buena nacional Pobre mi viejita, llorando me senta su vida 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 Ya sé lo que yo soy, ya sé lo que yo soy Ya sé lo que yo soy, ya sé lo que yo soy